Y la industria europea del automóvil está en crisis, sobre todo en la alemana, pero las cosas tampoco van bien en la vecina Francia. Esto afecta también al sector de los grandes proveedores de la cadena de autopartes como Michelin. Esta empresa francesa de larga tradición fundada hace 135 años sufre un descenso en las ventas y planea incluso cerrar plantas. Enfado e indignación entre los empleados de Michelin desde que el fabricante de neumáticos con el famoso logotipo anunció el cierre de dos plantas a principios de semana, muchos trabajadores están preocupados por su futuro. Lo esperábamos, pero aún así fue bastante brutal porque anunciaron que nuestra fábrica cerraría en verano de 2025. Michelin sufre la debilidad de la demanda, se venden menos coches en todo el mundo y los fabricantes de neumáticos también notan los efectos. La competencia asiática es fuerte, según la empresa. La fábrica húngara en la pequeña ciudad de Macó de Continental, el fabricante alemán de neumáticos ha despedido a decenas de trabajadores, algunos de los cuales trabajaban allí desde hacía décadas. El caso ha provocado un escándalo porque la empresa impartió formación y contrató a 200 trabajadores temporales indonesios después. La fábrica atraviesa tiempos difíciles porque suministra principalmente piezas para automóviles, diésel y de gasolina y no ha recibido nuevas perspectivas de la sede principal. Escándalo en la industria del neumático. Las marcas tradicionales como Michelin, Goodyear y Pirelli están enfrentando un terremoto sin precedentes, provocado por una inesperada invasión de neumáticos chinos que están reventando el mercado global. Estos productos, con precios hasta un 70% más bajos, sí, ¿escuchaste bien? Un 70% más baratos, están arrasando en ventas, aprovechando la búsqueda desesperada de los consumidores por ahorrar en medio de una economía incierta. Desde marcas como Linglong y Xilun hasta Chao Yang y Double Coin, los fabricantes chinos están conquistando territorio no solo por su costo, sino también porque han mejorado considerablemente en calidad y tecnología, acercándose a los estándares europeos. Situado a tan solo 30 kilómetros de Madrid, este fue el cementerio de neumáticos ilegal más grande de España y probablemente de Europa. 22 hectáreas, un estimado de 300.000 toneladas de neumáticos sin ningún tipo de control. En la madrugada del 14 de mayo de 2016, tres focos de fuego intencionados se desataron en este cementerio. Los bomberos tardaron semanas en extinguirlo y durante este tiempo los vecinos fueron evacuados. Pero cuidado, aunque más baratos, su durabilidad puede ser hasta un 20% inferior, lo que despierta preocupación sobre la seguridad en condiciones exigentes. El contrabando en Latinoamérica también es evidente. Neumáticos donde su composición es plástica y que no cumplen con los estándares mínimos de seguridad. ¿Podrá la seguridad triunfar sobre el bolsillo de la gente? ¿Tendrán las marcas como Michelin mudarse a China para fabricar neumáticos baratos? Amigos, bienvenidos a Andresito. Si están acá por primera vez, por favor, suscríbanse y si ya lo están, déjenme un like. Muchas gracias de verdad. La jugada maestra de China no solo está desestabilizando a los gigantes de siempre, sino que está reescribiendo las reglas del juego en el mercado automotriz. Los fabricantes europeos y americanos están perdiendo terreno en su propio terreno, incapaces de competir con el volumen de producción y el bajo coste que ofrece el gigante asiático. El mensaje está claro, el mercado de neumáticos está al rojo vivo y China lleva las riendas de una transformación que podría dejar fuera de la carretera a los nombres de siempre. Por ejemplo, las importaciones de neumáticos chinos han crecido exponencialmente, como en México, donde aumentaron un 110% entre 2020 y 2023, acaparando el 45% del mercado. Los precios son su arma principal. Mientras un neumático premium como Michelin puede costar 89 dólares, opciones chinas como Chao Yang se venden por 36 pesos mexicanos, precios irresistibles para bolsillos flacos. Hablemos ahora de una marca que todo el mundo conoce, Michelin, que acaba de anunciar una noticia que deja pensando a más de uno. ¿Cuántos trabajadores pueden verse afectados por el avance de la mano de obra china? La industria automotriz europea atraviesa una crisis profunda que no solo ha impactado a Alemania, su núcleo más robusto, sino también a la vecina Francia. En este contexto, la emblemática empresa de neumáticos Michelin, con 135 años de historia, cruza la peor crisis jamás vista y ha anunciado el cierre de dos de sus plantas, provocando preocupación y malestar entre sus empleados. El anuncio, realizado a principios de semana, generó un estado de alarma entre los trabajadores, quienes ven con incertidumbre su futuro laboral. Lo esperábamos, pero aún así fue bastante brutal porque anunciaron que nuestra fábrica cerraría en verano de 2025. «Nos ha pillado un poco por sorpresa», expresó uno de los empleados, reflejando entre lágrimas el impacto emocional del cierre. El ministro de Industria francés, Marc Ferry, participó el pasado viernes en una reunión de crisis junto con representantes de Michelin y del sindicato. En esta reunión se abordaron los principales desafíos que enfrenta la industria, incluyendo el aumento de los costos de producción, impulsado por los altos precios de la energía en Europa. Ferry aseguró que el gobierno francés trabaja en un plan de emergencia para apoyar no solo a los fabricantes de automóviles, sino también a toda la cadena de proveedores. «Vamos a intentar convencer a nuestros socios europeos de la necesidad de acciones estructurales con medidas de apoyo a la demanda de inversión y de protección comercial para toda la industria», afirmó el ministro, destacando la importancia de proteger tanto a los grandes fabricantes como a las pequeñas y medianas empresas del sector. El cierre de las dos plantas de Michelin implicará la eliminación de más de 4.500 puestos de trabajo, una medida que ha generado una profunda preocupación entre los trabajadores y la sociedad en general. Estos cierres no son los primeros que la compañía ha implementado, y existe un creciente temor de que no sean los últimos en medio de esta crisis que golpea a toda la industria automotriz europea. El problema es evidente, ya es tanta la competencia, que los consumidores están mareados. Desde la empresa admiten que, en estos momentos, existe un exceso de oferta, teniendo en cuenta la realidad del mercado y que la actividad de la fábrica de Vans, especializada en el refuerzo metálico de neumáticos para camiones, se trasladará a una parte a la planta española de Vitoria, donde los trabajadores confirman a Europa Press que producen un producto similar, el cable de los neumático. Al tiempo, el resto de la producción de Vans se llevará a la planta francesa de Epinal. En los últimos 10 años, Michelin ha invertido en Francia más de 2.600 millones de euros y asegura que, a partir de ahora, sus actividades en el mercado galo se centrarán en la diversificación de la estrategia del grupo para posicionarse en productos de alta gama. Lo cierto es que Francia parece atravesar una crisis que no tiene fin. Tanto en marcas como Michelin, Valleo o Peugeot enfrentan de los peores escenarios. Las empresas consiguieron surfear la ola del COVID-19, gracias a las ayudas públicas proporcionadas por el gobierno de Macron. Unas ayudas que se extendieron tras el impacto de la guerra de Ucrania, pero no iban a ser eternas, especialmente tras los problemas de déficit público que afronta Francia. El 75% de las firmas que han echado el cierre son microempresas. Las pymes francesas están en apuros, registrando un aumento de los impagos de más del 48%. Cifras récord, que señalan en especial a sectores como la construcción y la distribución de automóviles. Pero, ¿las marcas chinas quieren realmente castigar a las europeas, o es que están haciendo algo bien? La clave del éxito de estas marcas radica en su inversión en investigación y desarrollo, lo que les permite competir con productos avanzados como los neumáticos basados en tecnología sostenible EcoPoint 3. Además, Cylon, por ejemplo, ya ocupa el puesto 11 entre las marcas de neumáticos más valiosas del mundo, y está encaminada a entrar en el top 10 pronto. En Europa, GT Tire ha avanzado significativamente al ser proveedor de neumáticos de fábrica para modelos eléctricos de Volkswagen y camiones de Mercedes. Por su parte, CEC Rover ha establecido centros de desarrollo en Alemania para fortalecer su presencia en este mercado. Estas acciones estratégicas están desafiando a marcas tradicionales, especialmente en regiones como Europa y América Latina, donde los neumáticos chinos representan ya el 10% del mercado global. Pero, alerta, no todo es favorable para las marcas chinas. Algunos conductores han vivido películas de terror por haber elegido neumáticos de dudosas certificaciones. Los neumáticos de oferta han ganado popularidad debido a su precio ridículo, pero su composición y calidad generan preocupaciones importantes en términos de seguridad y durabilidad. Ahora, estas llantas chinas que montamos, para mi forma de ver, son de costados muy rígidos. ¿Por qué me doy cuenta de esto? Por dos cosas. En la sensación, es muy brusco cuando pierden adherencia, el auto se va, pero inmediatamente pierdes el auto, pierdes la cola. Ahora. Muchos de estos neumáticos emplean compuestos plásticos y materiales sintéticos de menor calidad en su fabricación. De hecho, casi no tienen caucho, lo que reduce su costo, pero compromete su rendimiento. Esto se traduce en menor adherencia al pavimento, especialmente en condiciones extremas como lluvia o nieve, aumentando el riesgo de accidentes. En cuanto a su fabricación, los neumáticos de contrabando no llegan a estándares mínimos de seguridad. Carecen de características avanzadas que ofrecen neumáticos tradicionales, como mejor agarre en curvas o frenado eficiente en superficies mojadas. Otra marca muy conocida que no es de neumáticos, pero que sí ha estado durante década por nuestros vehículos, es la francesa Valeo. Ya sea en un relay, una luz de freno o incluso un alternador, Valeo ha sido una de las empresas autopartistas más importantes del siglo. Pero hoy, China le ha pasado por arriba. Las calles que conducen a la fábrica de Valeo, gigante de autopartes, están adornadas con decenas de cruces funerarias. Cada una, un símbolo de angustia lleva el nombre de uno de los casi 1.500 empleados que podrían perder sus empleos en las próximas semanas. Desde el lunes por la noche, los trabajadores de esta planta, fundamental para la economía local, están en huelga. La incertidumbre se respira en el ambiente. La fábrica produce sistemas de refrigeración de baterías para vehículos eléctricos, piezas clave para el gigante automotriz Stellantis, propietario de marcas como Opel, Fiat, Peugeot y Citroën. Pero el futuro del sector automotriz en Europa pende de un hilo. El sindicato ha llamado la atención sobre el impacto de la crisis en la industria automotriz, marcada por la caída en las ventas de autos y la búsqueda de mano de obra más barata en el extranjero. Hemos visto a mucha gente llorando, algunos incluso desmayándose, reveló Odile Nazarre, ingeniera de materiales y representante del sindicato. También ha habido algunos que decidieron irse porque no querían ver el resultado. Hay una docena de parejas aquí. Va a afectar a muchas familias. La situación es particularmente preocupante para los trabajadores mayores. Con las diversas reformas de desempleo y pensiones, la gente se encuentra en una situación en la que tiene que trabajar entre 7 y 8 años más antes de poder jubilarse, explicó Frank Goulet, representante sindical central de Valeo. Muchos se preguntan, ¿qué voy a hacer? Los subsidios de desempleo no durarán hasta que pueda jubilarme. Esta es una gran preocupación para los empleados. La incertidumbre se extiende a otras fábricas de Valeo en Francia, dos de las cuales también están a punto de cerrar, afectando a mil trabajadores. El destino de estas plantas se decidirá a mediados de diciembre, y la ansiedad se extiende a todos los niveles. Queridos amigos de este canal, muchas gracias por llegar hasta acá. Esperamos que les haya gustado este informe. Un abrazo grande. Adiós.